¿Quién le daría una notaría de tener dos elementos suficientes para poder saber qué está haciendo? ¿Qué se puede hacer que están dando al Twitter? Yo quiero agregaría, si lo comento en un listo global, de nuestro propio, el evitar fraudulismo. ¿Quién quiere que es? Muchas veces, para que tal vez todo tu vida, ¿no? Muchas veces que vas a hacer un mismo. Hay casos, son malísimos. Esto lo recibo tanto.